A los que se quedaron dormidos en el nunca, a los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza, a los solos, a los raros, a los que dudan y dudan y les llaman inmaduros, débiles, a los que duermen en la fría cama del psiquiátrico, a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado, a los que por ansiedad fuman dos paquetes diarios, a los que no son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales, a los que llevan medicación en el bolso y el monedero vacío, a los que están atados ahora a una cama y no nos oyen, a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes, a los que tenemos certificado de disminución y leemos a Lorca y a Nietzsche y lo que haga falta, a los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre, a los que atravesamos cada día el túnel, agarrados aunque sea a las paredes negras, a todos los que saben o quieren escucharnos y no se pían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas, a los psicólogos que dan besos y sobre todo a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que miran a tus vidas y absortas pero tienen la luz más hermosa, a todos os digo, no existe la locura sino gente que sueña despierta.